Así es, muy buenas tardes. En efecto, pasada la una de la tarde con 45 minutos de este miércoles, en conmemoración por los 201 años de la batalla de Pichincha, el presidente de la República, Guillermo Lazo, dio su informe a la nación en la plataforma gubernamental Sur, en la capital de los ecuatorianos. En ese mismo recorrido, la temática ha cambiado, pues el primer mandatario no pudo entregar su informe a la nación como lo establece la Constitución. Ante los legisladores, pero el gobierno armó su propio esquema de rendición de cuentas. El primer mandatario presentó el informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, así como los objetivos que se esperan alcanzar durante los seis meses de mandato. Aquí escuchamos parte de su intervención. Acuerdos comerciales con alrededor de 10 países. Ya hemos firmado tratados con Costa Rica y con el gigante asiático de China, un mercado de 1.400 millones de potenciales consumidores, y en los próximos meses lo haremos con Corea del Sur, hasta el mes de agosto. Miren ustedes lo que eso significa. Producir pitahaya para exportarla a China. Tener la seguridad ahora de que las exportaciones de camarón no pueden venir con una decisión unilateral de que hay una bacteria en un contenedor. En la práctica de la política de austeridad del presidente de la República, Guillermo Lazo, y su compromiso con la seguridad ciudadana, reiteró que se incorporarán alrededor de 10.000 miembros policiales por los próximos meses establecidos. Asimismo, enfatizó la recuperación de alrededor de 340 millones de dólares que se robaron del Seguro Social de la Policía. También destacó la liquidación de seguros sucris como lo que terminó, una estafa de 200 millones que sufrió el Estado ecuatoriano, cada año implementado con este seguro de vida. Son 56 horas continuas en mi gobierno. El Ecuador ha dado un buen ejemplo en el manejo de la economía. Redujimos el déficit fiscal de 7.500 millones a bastante menos de 2.000 millones de dólares. Son casi 6.000 millones menos, el equivalente a 6 puntos porcentuales del PIB. Pero aquí tengo un comentario importante. Cuando se contrae el gasto público, normalmente la economía también sufre. En este caso no. Veremos cifras de crecimiento económico. En presencia de las demás autoridades, tanto del gobierno nacional, seccionales, locales y nacionales, se realizó la rendición de cuentas del gobierno de Guillermo Lazo Mendoza en medio de una crisis política, social y económica que vive Ecuador. Es en cuanto a lo que nosotros informamos a esta hora de la tarde. Ustedes continúan con el desarrollo de más noticias. En estudios, muy buenas tardes.